hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo episodio de we are the brits nuestra serie principal con britaña episodios totalmente decisivos de nuestra segunda temporada hoy tenemos partido contra el fc united un derby de la ciudad de manchester recuerdan que nuestro equipo está basado en esa ciudad en liga venimos primeros si señores primeros con dos puntos de ventaja ante el southport 3 de ventaja a limington 5 al breintree y al york después tenemos este ya y 10 puntos ante el kill mr y este una ventaja suficiente contra el blitz que nos permite ya asegurarnos puestos de playoff así que ya mejoramos lo que hicimos la temporada pasada remitiendo a muy buen nivel la última vez que nos vimos fue contra el curso nashton perdón curso no porque ganamos 5 a 1 ahí sino que fue contra southport southport perdón el anterior que ganamos 1 a 0 después si tuvimos victorias en la victoria tuvimos derrota contra el dover 4 a 1 derrota contra el hereford derrota contra aquí de minster derrota contra el newton borough pero después ganamos unos cuantos partidos incluyendo algún 6-1 un 6-0 partidos 5 a 1 como mostraba recién donde tuvimos muchos goles y donde demostramos ser un equipo un poquito más fuerte de lo que de lo que veníamos mostrando antes de hecho bueno le ganamos al breintree que es un equipo este que está rindiendo muy muy bien a un buen nivel está en zona de ascenso como nosotros o sea peleando para ascender como nosotros y le ganamos este 2 a 1 en remontada decir también de que el periodo de fichajes de enero ya estamos en abril caló bastante hondo en el equipo se fueron muchos jugadores si de hecho se fueron estos 4 este se fue mary connelly se fue mati davis luke neville que la clave era el mejor del equipo y jason brooke eran todos jugadores titulares los 4 de ellos son los que jugaban en el 11 normalmente uno nos dejó dinero que fue mati davis que nos dejó casi 10 mil euros este 12 mil 250 euros es lo que nos va a dejar con con las primas extra y bueno para suplir esas bajas y también para para tener una mayor mayor recambio porque bueno sabemos que la plantilla si bien es como muy larga porque incluimos mucho a los jugadores juveniles también nos pasa que hay que salir a buscar jugadores libres que tengan la calidad suficiente para poder equilibrar lo que se nos fue en ese sentido llegaron y burl auto que ha sido una muy grata sorpresa unos números mentales increíbles un físico bastante penoso pero aún así rinde muy bien y ese pases 8 que en realidad con los mentales equilibra bastante porque es el mejor que mejor pasa la pelota en nuestro equipo este en los partidos que ha jugado matthew taylor que ha llegado cedido también ha sido clave en la defensa un jugador que aparenta bastante bastante interesante que vamos a intentar hacernos de él si si ascendemos saque smith también ha entrado muy bien teniendo partidos muy importantes de chico todos han llegado en condición de libres salvo este matthew taylor que llegó seguido si desde el oxford este y después también oliver casey central con marcaje y entradas en tres y decisiones 13 cosas que ya me viene muy bien y también ha sido como bueno un interesante este suceso en la en la saga no le den mucha importancia cuando vean esto a la potencia que tenemos acá porque en realidad nuestros sojeadores y preparadores no son mejores teniendo en cuenta el potencial de los jugadores entonces es como medio mentiroso eso pero han llegado en buena manera y éste vamos a acomodar un poquito esto y bueno ven como les decía lo de potencial no sé no se preocupen por esto porque no no es para nada así pero si tenemos jugadores que han levantado mucho su valor ya el phillips oliver crowley este brian par ben sweeney sweeney tal vez sea el más el mejor en ese sentido sin embargo tiene menos estrellas que estos tres jugadores este pero bueno estamos hablando de un jugador que tiene 32 goles ya esta temporada está por superar su récord personal de la temporada pasada el que obviamente ha sido totalmente clave para nosotros creo que es el que tiene más partidos con tartaglia y crowley que tiene 44 este pero bueno es parte de ese equipo en dinámica estamos muy bien el apoyo al manager es excelente la mente del flore también la presión del equipo la estructura es muy buena el look neville cuando se fue pensé que iba a romper un poco con eso porque el look neville estaba al tope de la pirámide nos falta gente acá macormick subió y nos falta gente en este espacio yo supongo que el auto nos 20 hace tiempo que está también va va este a subir en ese en ese lugar hay un apoyo total de la plantilla es total el apoyo este estamos haciendo rendir muy muy bien al equipo muy por por sobre sus expectativas y eso la directiva no tiene bastante bastante claro es intocable con 92 por ciento este y bueno y económicamente también mes a mes terminamos los meses teniendo normalmente superávit cosa que eso es es brutal y tenemos un balance global que ya va a ronder cuando termine la temporada espero los 200 mil euros y si ascendemos la idea es buscar el estatus profesional de una vez para poder tener sobre todo el entrenamiento toda la semana y no tener dos o tres días dependiendo si partidos son en fin eso era para ponernos un poquito al día con toda la realidad del club va a haber algunos vídeos especiales donde no va a haber partidos pero si voy a explicar cosas de funcionamiento de la partida para que para que para que ustedes también tengan la chance de ver al menos como lo hago yo en el sentido de manejar un equipo ficticio un equipo que arrancó con cero en caja sin un sin un este euro y como se puede llegar a tener este bueno un buen funcionamiento como buscar jugadores este que hacer con con el tema con el tema de los juveniles este tipo de cosas y como como manejar un equipo con muy pocos recursos que es parte de una de las encuestas que después de hace unos días en en twitter y que ya ha tenido buen resultado entre los objetores que han votado gente que ha pedido un tipo de vídeo para hacer y que van a mostrar a los encuentros bueno hace tiempo que grabamos y que normalmente cuando grabamos partidos con el britaña perdemos así que vamos a ver si nos sacamos un poquito un poquito aunque sea el pánico escénico y podemos ganar hoy justamente ante un rival directo en un lugar que se nos hace muy muy complicado un partido muy parejo como verán tenemos una victoria y una empatia y una derrota contra ellos y vamos a ver qué sale por lo pronto el equipo creo que si va a jugar este que es el que viene jugando el equipo titular está talia taylor phillips casey y crowley el auto ni sainte y después los tres media puntas son park heason y smith y ben suini como como único delantero mccormick por howard no más en la en el banco después cracks waldgren raymond anderson no no hay mucho no hay mucho cambio se retira a jerome wright es uno de los que se va a retirar un retiro me parece bastante prematuro pero bueno nada decir que obviamente desde el cambio de táctica también dibujo pasará de 442 a 431 el equipo mejora sustancialmente su rendimiento seguimos teniendo la misma la misma característica no jugó por banda intentará abrir mucho la cancha pero este tendo otra profundidad y sobre todo otro balance defensivo que me gusta muchísimo así que bueno basta de previas 10 minutos de previas le metí disculpen la garganta y la demora las dos vamos al futuro ahora sí fc united contra britannia partidazo en lo previo muy bien a ver el liversech longsley sorsion baird taitun bannister griffith le fondle crofford wilby y dickinson wilby que viene con 14 goles en la temporada máximo goleador del equipo vamos a ver qué tal en broodhurst park ahora sí bueno mismo el equipo ya lo habíamos visto el banco va con cracks wald con raymond mccormick y anderson vamos a ver qué pasa una victoria acá para mantenernos arriba no estaría pero nada nada mal la verdad sería muy bueno este bueno la idea es esa no ascender punto sea playoff sea directo si es directo es un golazo arranca el fútbol sorsion con la pelota le font pelotazo largo para wilby corta la defensa griffith toma la iniciativa el fc united va para crofford rebota griffith upa bueno vamos a cerquita la primera de ellos en nada en un minuto y medio dos minutos tiro libre va en suini al arco bien pero liberse se queda con la con la hoja este bueno hemos tenido buenos partidos también cuando tenemos malos partidos en este traje de de meses entre el partido el último que ustedes vieron y éste los malos partidos se ponen de verdad malos es como que el equipo pierde esa constancia y bueno y a veces pasa bueno país va a ser que mete una pelota casi contra el palo este pero bueno también hemos encadenado más victorias que derrotas eso es bueno tenemos muchísimas derrotas si se fijan después en la tabla les voy a mostrar en la cantidad de de derrotas que tenemos no es normal para un equipo que está primero somos el que tiene más derrotas que lo de todos los que están a playoff probando de vuelta de lejos buen movimiento buen jugo de pases asociado algo de lo que estamos buscando los últimos partidos no para sentir una hoja larga para suini no fue pasar atrás eso despeja el arquero volvemos a recuperar smith con la pelota el auto todo fue asociado que hace un ratito las últimas dos jugadas nada no todo pelotas o y listo griffiths con la bocha para crofford avanza por nuestro lado tal vez más débil centro palo y bueno sacamos tranqui 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 con la pelota artaglia manitas manitas de artaglia que yo sé que a muchos suscriptores le caen muy bien pero va a volar para la temporada que viene par con el desborde centro muy bueno smith smith de vuelta ah y la saca long long day long day bien lateral bannister bien bien la defensa y en la defensa pensé que se complicaba de más por de más la defensa es increíble no no puedo ganar un partido y mostrárselo porque no no hay manera pelotazo largo saca la defensa se duerme el 5 nuestro lo que es 20 la pelota es un golazo es un bochazo contra el palo infumable imposible de atajar 24 minutos falta bastante igual par con la pelota bastante clásica en parte de los partidos pero nada le pega el arco débil anunciado va bien sin tiro libre nada nunca cayó tenemos tiros llegamos pero no nada muy poco profundo para lo que deberíamos hacer un poquito de más ganas por parte del equipo sorsion con la pelota abre para taytum va a venir otro pelotazo cruzado otro pelotazo cruzado Crowley toda la liga juega igual por eso tenemos gran parte de las derrotas pese a que hemos intentado paliar un poco la situación esa de los pelotazos cruzados y que nos agarre mal parado se hace bastante jodido a ver, pelota al área, Sweeney, toca bien para par, al medio vamos Lawton gane no mueran hijos de puto vamos décimo gol de la temporada para Ivor Lawton que llegó a mitad de temporada llegó hace cuatro meses se transformó en un jugador muy clave, bien Sweeney atrás, bien par con la asistencia clave para ir metiéndole al medio Ivor Lawton atacando desde segunda línea nuestro cinco que mete el empate y ahora vamos por el segundo Sweeney con la pelota, buen centro ahí parece que llegaba nuestro Dickinson, Crawford muy bien, robada de atrás por par Phillips, par, Lawton, Houston ahí va nuestro 10, nuestro habilidoso bueno, se revivió la jugada pero como lo se queda el habilidoso de Gibson habilidoso y tiene talento 2, pero no Sweeney con el corner penal, 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 si señor, penal, vamos patea Sweeney, eh no lo patees como Bomeyán contra el Totem vamos Sweeney ahí está, carajo, vamos vamos 33 los goles en la temporada de Ben Sweeney remontamos el derby de la ciudad por suerte vamos, 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 vamos Crawford con el centro que mal paraba la defensa loco, que lo parido que defensa de mi arma por favor, como pierde la marca termina ya el primer tiempo vamos a volver a no echar más ganas ay, que van a tirar a la basura el buen trabajo que hicimos después del gol de ellos bojito pelotazo es infumable jugar así estoy desciendo ascender para tener jugadores que tengan mejores atributos en colocación sobre todo porque ya no es un tema de parar la línea más atrasa más adelante de hecho vamos con la línea bastante retrasada y con jugadores en cubrir y todo eso y nos sigue pasando lo mismo de hecho nosotros hacemos muchos goles de ese estilo la verdad si parecen presionados jodense pero tienen que salir a ganar arranca segundo tiempo hewson taylor lowton además quiere ascender porque quiere tener sitio suplente no se cuantos menos dan pelota larga de vuelta otro pelotazo más 46 minutos saca la defensa de fondo que es el autor del segundo gol del FC United a ver Smith que recupera sacamos contra nos va a Hewson lowton saque de banda para nosotros si señor había rebote nada 50 minutos de juego 2 a 2 un empate que no es que nos venga mal pero prefiero ganar Southport va perdiendo con Winston Ashton recién pasó el resultado ahí arriba Braintree va ganando cosa que no está buena pero bueno vamos a ver bueno pero uff que huelazo por favor a ver hijos de puta hagan algo ok si lo recontra pierda en tu puta vida vas a hacer un gol así la enganchó de aire contra un palo impresionante Crawford con el Korn saca Phillips y algún día ganaremos un partido en el video habrá que hacer un un directo como les dije los videos van a ser más espaciados más espaciados en el tiempo no pero si en el tiempo cronológico de la partida para así a ver uff apuramos un poquito estas categorías bajas este e intentamos ascender e ir mejorando y ya a partir la idea es llegar no primero pero a partir de Ligue 2 la idea es este o sea la categoría que viene y otra más por encima la categoría de Ligue 2 ahí la idea es empezar a subir videos como más seguido también o sea no ser diario porque creo que se me va a hacer imposible que es el ritmo pero si este mucho más seguido de lo que tienen ahora Houston con la pelota Sainte va para Sweeney Sweeney no me da receso tija no me da receso va al corner pelota al área nada sigue viva la jugada Sweeney con la pelota lo dejan conducir bien Houston robándola perfecto bueno vamos a sacar a par vamos a poner a da home Raymond vamos a poner a Raymond acá pero no rinde nada nada pero debería no segundo dos de SS eh par se tiene que ir ya sé vamos a poner a McCormick vamos a poner el hombro objetivo escolado que en algún momento lo hice en otros partidos y se llama McCormick como Allegri llegó a usar a a Mantzukic el paralelismo que les meto es brutal pero bueno es eso es un tipo grandote tirado a una banda para que capture pelotazos y pueda y pueda este desde ahí asistir o jugar hacia adentro aguantar marcas ese tipo de cosas que convení muy bien a ver 76 minutos vamos vamos a ver si se va a dejar la positiva porque tampoco es que estamos haciendo mucho con la ofensiva Houston Lawton buena para Crowley oh loco, me fui un centro un centro Taylor pelota a la nada misma vamos a cambiar un poquito esto por favor basta estos pelotazos de mil mierda loco parece que había pena de ganar esa jugada Lawton con la pelota la rega para la nada misma Taitunberg Houston es increíble no gana un partido en un video hace como tres episodios Houston se la tiene en un culo que increíble 82 minutos Ben Swinney con el corner nada unos corner de mierda es el que mejor los tira Swinney si no tuviese la cantidad de goles que tiene al equipo en realidad no le aporta más nada pero nada o sea aporta goles y está bien porque bueno estamos como estamos por él pero no aporta absolutamente nada no hay mucho cambio para hacer en realidad con este banco de mierda tampoco hay para hacer mucho por favor algo bueno se va a terminar el partido vamos a terminar perdiendo le habíamos dado vuelta encima es increíble que son tan hijos de puta ahora que increíble menudo partidos si, me he perdido de mierda esto es que no tiene ninguna reacción estas vivo loco? no, no esta vivo, ese de McCormick tampoco esta vivo y Brian Parr, estas vivo porque fuiste vivo ah, mirá, estas vivo un día de descanso, eh precioso el fixture, podíamos estar acá podría estar acá el partido pero no, un día después el partido contra el Chester decimocuarto que más vale que ganemos, a ver Brentley ganó y se acercó a dos New York, debe haber ganado ganó y se acercó a dos Southport perdió o estaba perdiendo perdió efectivamente y quedó a dos se apretó todo, tres puntos bueno, Limington que perdió y sigue a tres se apretó todo acá y podemos la fecha que viene caer al quinto lugar lo que les decía, ¿no? solamente Kid Minister perdió más que nosotros en los que están de playoff para arriba de hecho Blitz que estás octavo perdió menos que nosotros este así es es difícil la verdad bueno, se acerca el FC United también medio que lo revivimos un poco que nos pasa en este en este historial pero bueno eh nada, cosas cosas que bueno, playoff asegurados como un chiquito más que no tenía vistas pero nada eh les iba a mostrar algo quererte relacionado a la tabla ah, era eso los partidos perdidos perfecto no tenía duda evitar el descenso bueno, llenamos la barra obviamente el descenso está evitado hace rato eh bueno el Sweeney, ¿no? liderando en todo tenemos por delante son cuarenta y dos fechas, ¿no? este nos quedan cuatro jornadas Chester Bracklitter o sea, nos queda jugar contra el décimo cuarto décimo séptimo noveno y séptimo los últimos dos son claves pero los próximos partidos seguramente los gane o eso espero el que viene es el más dudoso porque hay un día de descanso porque bueno los jugadores van a llegar muchos mierda este y seguramente haya que rotar y poner a los muertos que no juegan nunca que ese ha sido el gran karma del equipo realmente pero bueno vamos a ver que que sucede los voy dejando porque en realidad se me está haciendo larguísimo el video y no es la idea de hacer capítulo de media hora ni mucho menos la idea de suscribirse era en 20-25 minutos así que ya se nos fue bastante el tiempo que quería recuerden dejar su like recuerden dejar su apoyo a este equipo de porquería a ver si lo podemos hacer ascender y a ver si somos un poco más dignos igual vamos a ascender a national y seguramente obviamente vamos a sufrir pero de lo lindo al menos la primera temporada cuando nos asentemos ahí en fin espero que les haya gustado el video que les esté gustando la serie y nada espero poder traerles episodios más seguido así así vamos disfrutando de de Britannia y sobre todo para llegar lejos porque esto a ver va a ser realmente divertido este cuando estemos ya en situaciones cercanas a las máximas categorías porque ahí es donde podemos traer mejores jugadores donde poder jugar conocidos o no depende pero digo va a pasar por ahí va a pasar por ahí y ahí va a estar el verdadero reto de ser competitivo con jugadores nacionales porque acá jugadores nacionales todos los equipos pero a medida que vamos subiendo categorías los escanjeros se invitan a aparecer y a hacer diferencias entonces ahí tenemos que ser más fuertes nosotros así que nada como siempre recuerden que pueden seguirme en twitter pueden dejar su like y suscribirse al canal sobre todo vamos rumbo a los 3k a los 3.000 suscriptores estamos bastante cerca así que espero poder llegar en este mes de marzo a ver si podemos hacer el esfuerzo nada un abrazo grande que pasen muy bien nos vemos chau chau eso te dia que sea qué ¡Suscríbete!